Está con nosotros el cirujano Maxilofacial, y además uno de los dos referentes de Armonía Dentofacial, que es una empresa realmente revolucionaria de Santa Fe, que hace cirugía ortognática. Yo sé lo que es, porque él me lo explicó cien veces, como soy muy amigo de él, pero está bueno que te cuente él, porque de verdad le ha cambiado la vida a mucha gente, así que bienvenido a Es Como El Día, Marcelo César Ortega. Hola, acércate el micrófono, porque va a ser difícil que te... Y esto es así. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está perfecto. Más aquí abajo. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Ahí está perfecto, es la primera vez en radio. ¿Cómo anda, Marcelo? Bien, Luis, acá estamos tratando de trabajar un poco y de mostrar lo que hacemos junto con el doctor Mariano Miño, que es mi colega y amigo, y que hace muchos años estamos dedicando a la cirugía ortognática, que es lo que venimos a tratar de explicar un poquitito aquí. ¿Qué es la cirugía ortognática? Porque la gente se ríe cuando decís ortognática, enseguida asocian con... Con G, ortognática. Claro, es ortog, con G. Ortognática. Esa es la cirugía en la cual los cirujanos maxilofaciales tratamos de colocar los maxilares en equilibrio, en la misma proporción. Nato es de equilibrio. ¿Por qué no se llama maxilofacial? Maxilonática. Maxilonática. No ortognática. No, allá hace años atrás lo ha dicho. Perdoname que te haga esta pregunta que es un poco vulgar, pero ¿por qué orto? Ortoj. Ortoj. Ortoj es por los maxilares. Ah. Nático de los maxilares. Ortoj es de equilibrio. Ah, orto es equilibrio. Claro. Y nático de acá. Nático de los natos, de los maxilares. Ahora está bien. Ahora entiendo. De los maxilares. Ahora entiendo. Nunca te lo había preguntado. Claro, claro. Arranca por ahí. Es una palabra combinada. Ustedes acomodan los maxilares. Nosotros acomodamos los maxilares. ¿Para qué? Si me van pasando alguna de las fotitos... Alguna filmina, por favor, al doctor que está... Vamos, porque dice algo un poco gracioso como para nuestro primer... Son asquerosas generalmente las fotos de él. No, no, no. ¿Eh? No, bueno, ese es nuestro eslogan. Uno de nuestros eslogan, que es una forma distinta de hacerte ver. Uh-huh. Y tu imagen es la nuestra, que es lo que... El eslogan de ustedes. Sí, sí. Pasa a la siguiente. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Bien. ¿Qué es lo que pasa con nuestros maxilares cuando los tenemos desequilibrados? Nosotros... Nosotros no solamente somos dientes, en realidad. Los odontólogos no nos ocupamos exclusivamente de los dientes. No, nunca le digas dentista a un odontólogo. Nunca, nunca, nunca. Jamás. Y al que está hablando, menos que menos. Bueno, la verdad que me costó muchos años estudiar odontología. Entonces, que me diga el dentista es como... Es medio. Entonces, los odontólogos nos ocupamos de las piezas dentarias, de la boca y de todos aquellos órganos que están alrededor nuestro. Entre ellos, los maxilares, la fosa nasal, la articulación, las glándulas salivales, parte superior del cuello. Bueno, y entre ellos tenemos muchas patologías. Las patologías que venimos a hablar acá nosotros son las alteraciones de los maxilares. ¿Cuál es la próxima foto? A ver, ¿cuál es la próxima foto? Vamos a ubicarla. Entonces, lo que le decíamos es que nuestros maxilares o los labios pueden ser grandes, chicos, cortos, con tamaños dentarios pequeños, medianos, grandes. Pueden tener más o menos inclinaciones. Y nosotros, en algunas oportunidades, podemos pensar que eso se trata de una cuestión solamente dentaria y, en realidad, la próxima... Por favor, al doctor me le pasa la firmina con rapidez, ya sé. Si no se ven los dientes, no me sonrío. No se ven los dientes. No me puedo sonreír o cuando me sonrío. No se ven las piezas dentarias. Entonces, creemos que es una cuestión de acomodamiento dentario. Entonces, ahí radica alguno de los errores. Otro de los errores también es que, bueno, me quiero cambiar los dientes o las prótesis. Sí. Y, fíjense... ¿Por qué pones un mono al lado? No entiendo. Porque es una figura graciosa. Ah, bien. Fíjate que el mono, cuando se sonríe, normalmente tiene las encías que se le ven muchísimo. Y hay pacientes que, en el afán de corregir sus piezas dentarias, creen que la sonrisa es solamente dientes y es mucho más que dientes. Ajá. Es dientes, labio, es simetría, es proporción. Entonces, cuando nosotros rehabilitamos una arcada dentaria, tenemos que tener presente también que las encías no las vamos a corregir con los dientes. Si nosotros arreglamos solamente los dientes... O sea, que vos podés tener los dientes hermosos incluso. Sí. Y tener una sonrisa que se llama gingival. ¿Gingival? Gingival. De gingival, de encía. O sea, que podés tener los dientes hermosos pero escondidos. Muy expuestos en este caso. O muy expuestos. En este caso serían muy expuestos. Entonces, la próxima... O podemos tener dientes extremadamente expuestos. Y fíjense que en la última, en la del lado derecho, no se ven... Escondidos. Prácticamente no se ven los dientes. Pero no se ven los dientes. Esta paciente tiene los dientes, pero los tiene muy por debajo. Entonces, acá tenemos un problema esqueletal. La próxima... Acá tenemos un problema de estructuras. En otras oportunidades los pacientes se sonríen y tienen los dientes chuecos, por decirlo para que no se entiendan. Y en otras oportunidades los tienen demasiado chuecos, entonces ni muestran sus dientes. Esas son alteraciones que las podemos corregir solamente con ortodoncia. Con ortodoncia. Ahora... Si, ¿puedes pasar la próxima? Bien. Ahora esta imagen es muy interesante. ¿Por qué? Muy interesante. Al odontólogo... Vamos a empezar a valorarlo un poquitito más. Porque fíjese... Bueno, sí. No, pero fíjate vos que... ¿Qué viste? No, no hace un reclamo gremial. No, pero ¿qué viste? Que le falta un diente. Estoy viendo a un señor que le falta un diente, sí. Pero no viste que le falta una ceja. ¡Ah, no! Es verdad. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la sonrisa es un elemento fundamental de nuestra imagen. La próxima. Entonces, valoremos un poquitito más a nuestras sonrisas, no a los odontólogos, pero a las sonrisas, pero en el contexto de una cara. O sea, es que no me he dado cuenta lo de la ceja. Qué bueno. No, no, no. Es muy buena esa foto. La verdad que es muy buena. La próxima. Entonces, pongámonos a trabajar. Este es un personaje muy amigo mío y que nos dice lo que te acabo de decir, que tu cara está por detrás de tu sonrisa. Cuando nosotros vemos primero la sonrisa y después vemos la cara del odontólogo que le faltaba una ceja. Bien. Entonces, nosotros podemos tener mandíbulas pequeñas, mandíbulas grandes, maxilares pequeños, grandes, desviaciones laterales, alteraciones en sentido vertical, hasta inclusive podemos tener malformaciones congénitas y no conocerlas hasta que vamos al odontólogo y nos hacen una valoración. Esas malformaciones congénitas pueden ir desde faltantes de piezas dentarias hasta alteraciones esqueletales y demás. Otra de las cuestiones muy importantes de nuestro perfil, de nuestra imagen, es nuestras narices. Nuestras narices no solamente son problemas de narices. Entonces, la nariz toma protagonismo cuando el maxilar superior y o la mandíbula no los tienen. Cuando el maxilar está muy pequeño, la nariz progresa. Tiene mucha injerencia en la cara. Entonces, no es un problema de nariz. ¿Yo tengo un maxilar pequeño? Es muy probable. Nunca me lo dijiste. No, no, no es que no te lo haya dicho. Lo que pasa es que no te puedo cobrar a vos, entonces hacer una cirugía de esta es cierto, Luis. En muchas oportunidades las narices son narices. Y hay que operarla y hay que hacer rinoplastía. Y hay que ir al cirujano plástico y que son merecedoras de una rinoplastía como Dios manda. Entonces, pero en algunas oportunidades los maxilares son los responsables que al estar pobremente desarrollados en sentido antero-posterior, nosotros tenemos que, al avanzar el maxilar, nosotros corregimos la nariz. Fíjense en esta paciente qué bien que se corrigió con solamente operarle el maxilar superior. Pará, ¿ahí no hay cirugía de nariz? No, ahí no hay cirugía de nariz. ¿En serio me decís? No hay cirugía de nariz. La espina nasal anterior, que es un punto que tenemos aquí abajo, es el que se avanza y se lleva un pelín para arriba. Entonces, fíjense la nariz re pingadita y bonita que le dio a esta niña. Este... No, lo nuestro es maxilar. Nosotros acomodamos los maxilares en el contexto de la cara y eso trae una repercusión cosmética y bueno... Y respiratoria también, ¿no? Ahora vamos para ese lado también. La próxima. Esto hablábamos del perfil. Nosotros, cuando una mandíbula toma protagonismo en la cara, nos muestra un perfil agresivo. Podemos no serlo, por supuesto, está más que claro. Pero es la imagen que nosotros estamos dando de una mandíbula prognata, que le decimos nosotros, muy progresada. Popeye, ¿no? Popeye tiene... Popeye. Popeye, sí. Popeye. La próxima. Dadibrieva. Dadibrieva. Y nosotros podemos tener una mandíbula pequeña. Entonces nos da ese perfil de niñito, de pequeñito, de que es bonito y... Messi. Por ejemplo, Messi. Messi tiene la mandíbula... No solamente tiene la mandíbula pequeña, sino que la tiene para abajo y es un respirador buscando bastante importante. Te soñarías con operarlo a Messi, ¿no? Me encantaría. Hemos operado famosos, pero la verdad que a Messi estaría muy bueno operarlo. Y fíjense que esta imagen está muy buena porque los pacientes, sobre todo los varones, lo que hacen es agregarse barba. Digamos, es agregarse la barba para que sea más armónico, ¿no? Más proporcionado. La siguiente. Nosotros podemos favorecer nuestro perfil generando equilibrio entre los maxilares, ¿sí? Y eso nos va a dar una relación de mordida buena con lo cosmético que tiene y con lo que acababas vos de decir recién, que es la vía aérea. Que vamos a hablar en micros posteriores. ¿Qué es la vía aérea y cómo podemos mejorarla nosotros? La cirugía ortognática es el gol estándar. Es la cirugía por excelencia para resolver las apneas del sueño. Las apneas del sueño, ya nos vamos a poner a hablar con tiempo, es una patología muy severa que trae consecuencias, sobre todo en los niños, muy importantes en el desarrollo. Esto es los tratamientos que hacemos en Armonía Dentofacial, concatenando, agrupando dientes, huesos, tejidos blandos, para que tu perfil esté en equilibrio. Como decíamos anteriormente, que la imagen no es solamente una pieza dentaria o es una sola estructura, como puede ser la nariz. La siguiente. Bueno, ahí están, el equipo de... Y ese es el equipo... El equipo, está Mariano Sotopaiva, el otro Mariano... Pato Sotopaiva. El Pato Sotopaiva, un equipo grande, de gente conocida y... Los producistas, el doctor Veloci, está la doctora Floriza Bertone, está María Andrés Moras, está mi secretaria de la clínica y están las ayudantes también. Bueno, nada, me parece una buena presentación. Digo, yo creo que lo conozco bastante a Marcelo hace mucho y creo que encontró un... Seguramente hay mucha gente que lo hace a esto, no estoy diciendo... Sí, 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 hay equipos de trabajo. Pero hay un concepto global y hay una idea de la salud odontológica que responde también al cambio estético, que en muchos casos significa, digamos, también un cambio en el humor, en el amor propio, en la socialización. Fíjate que el centro de esta imagen es la doctora Virginia Ardala. Esa señorita que se ve pequeñita ahí es nuestra psicóloga del equipo. Ningún paciente entra a un quirófano si no pasa por sus oídos. Ninguno. Es tan grande el cambio que genera, no solo en el aspecto estético. Nosotros hemos tenido casos emblemáticos de cambios de... todos para bien, todos, absolutamente todos para bien. Hemos tenido casos relevantes, muy importantes, psiquiátricos y que nos han beneficiado con este tipo de cirugía, que han progresado para mejor. Bueno, Marce, que tengas un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos estaremos viendo cada 15 días. No me hagas venir toda la semana. Vágan acá a 15 días. Tú sabés que podés venir cuando quieras. Puedo venir cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Marcelo Ortega es cirujalopaxilofacial y es máster en cirugía ortognática, que es lo que en definitiva hace la gente de Armonía Dentofacial, que es un lugar que deberías conocer. Redes sociales, arroba Armonía Dentofacial. Armonía Dentofacial, oficial. Eso es Instagram. Y después www.armoniadentofacial.com. Bien, listo. Las vías dadas. Después seguimos. Chau.